¡Buenos días! ¿Qué tal chicas? Nos levantamos, bueno ya hace rato que nos levantamos, ya hemos desayunado y todo, es sábado y creo que son las 12 pero es que no tengo el reloj encima, una cosa así. Nos vamos a duchar y nos vamos directamente a ronda porque hoy tengo maquillaje y peluquería para mi hermana porque se va de boda y ella pues quiere que la maquille yo y que la peine yo, pero claro, yo ya le he dicho que maquillarla sí, pero que de peinarla, yo no sé hacer peinados de estos para bodas románticos y demás, pero bueno, ella dice que sí que yo hago maravillas, así que a ver qué pasa. Chicas, creo que ahora he estado pensando y voy a dividir los vídeos del fin de semana en tres y los iré subiendo durante la semana, ahora en verano, no sé muy bien cómo lo voy a organizar todavía pero voy a grabar ahora en verano más vlog y menos tutoriales y ya en septiembre volvemos con la programación normal. Y quiero enseñaros unas compritas que hice ayer en NYX porque fuimos al centro y pasé por NYX porque me faltaba uno de los Duochromatic que ya sabéis que estoy hiper enamorada y ya pues cayeron algunas cositas, os voy a enseñar, vengo subiendo las escaderas como una locuela, vale, ahí, bueno, mira, romerito, no me tires la cámara, eh, no, estáte quieto, estáte quieto que te doy un bocado, un bocado, que mira que dejan manchado el objetivo, no me hacen malo. Bueno, me faltaba, date quieto que esto no es para ti, me faltaba el iluminador Duochromatic, el 08 que es el Snow Rose, que no me lo iba a pillar pero es que tiene un reflejo, es blanquecino pero tiene un reflejo rosa precioso y era el único que me faltaba y era como, te vas a quedar con las ganas, Nuria, así que me lo he pillado. Luego tenía muchas ganas porque yo tengo el jumbo, estáte quieto, tengo el jumbo de ojos en el tono blanco, en el negro y un tono dorado y quería un marrón mate, me habría gustado que fuera un marrón mate un poco más medio pero este es el oscuro, pero bueno, pondré poca cantidad y lo difuminaré bien para los ahumados en tonos marrones que sé que lo voy a utilizar mucho y bueno pues, un básico. Y para terminar, aquí en Málaga está haciendo últimamente un montón de calor, pero un montón y ya usar bases de maquillaje me resulta casi impensable. Así que voy a probar estos polvos que son... Que son como un... es maquillaje en polvo y es resistente al agua, es libre de talco, libre de aceites, está enriquecido con minerales, es resistente a la transpiración, así que la verdad tiene muy buena pinta y yo me he cogido el tono beige, aunque de los polvos no un filter, soy el tono medium olive, que me va genial, o sea, es mi tono perfecto. Y bueno, ya en tienda el chico me probó este, el beige, y también me iba muy bien. Así que nada, voy a probarlo de hecho hoy, a ver qué tal. Y nada, pues estas fueron mis completas ayer en NYX. Tres cositas, pero que necesitaba así como mucho. Y Romero... Bueno, yo me voy. Ahí te quedo. Dame un besito. Es un coschinito, es un coschinito valiente. Mira yo, a estas arrugas, es que yo no puedo parar, no puedo parar de darle beso. Mira, mira qué cara de amor. Esto es amor peludo. Que lo quiera él. ¿Quién lo quiera él? Mira, es un cochinillo. Es un cochinillo. ¿Quién ronca más por las noches? ¿Ese me cantero o tú? ¿O los dos a la vez? ¿Cómo lo sé? ¿Ese quién es? Mira chicas, me he quitado las trenzas que me hice ayer, que antes de hacérmela me eché el spray de sal de Aussie, que es ese de ondas sulferas o algo así. Y mira qué malongo, se me ha quedado. Nos vamos a duchar. Bueno chicas, pues ya nos hemos arreglado y nos vamos directos a Ronda, que son las 1 y 10. Y hemos quedado a las 2 y media. Así que llegamos justito. Os voy a enseñar el maquillaje porque yo no sé de maquillarme muy de azules, pero como hoy llevo este vestido así, que es como de rayas azules y... Pues he cogido las sombras de la colección de NABLA nueva, Free Domination, y me he hecho aquí un humadazo en azul que no veas. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Lo único que no me ha gustado es que los polvos que os he enseñado antes, que me había comprado ayer en NYX, son un poco oscuros. Así que o me pongo más al sol o no me veis así como más oscurita. Bueno, nos vamos para Ronda. La verdad es que hoy está súper nublado, pero es como un poco ayer, que es que la temperatura que hace cerca del nivel del mar es... Del mal. Del nivel... Uy. Vamos, vamos. Del nivel del mar es como más caliente y luego lo de arriba es más frío, no sé cuándo, no sé cuánto, y hace niebla. Así como más al mediodía, ¿no? Y ya luego entre el mediodía y las seis de la tarde se disipa esa niebla y luego vuelve al anochecer. Así que nada, estamos últimamente con un tiempo de locos en Málaga. Pero vamos, que hace 28 grados. En conclusión, lo que hace es un calor pegajoso. Sí, mucha humedad, ¿eh? Sobre todo, muchísima humedad. Así que nada, nos vamos a Ronda, que allí creo que el tiempo es todavía peor, Cari, porque allí... ¿No me dices? Sí, allí han tenido esta semana hasta 48 grados al sol. Ahí, a tope de power. Y en la sombra, pues 40 grados, 41 grados. Así que no sé si vendremos corriendo de allí para acá o de aquí para allá. Bueno, chicas, ya estamos en Ronda. Hemos comido todos juntos en familia. Y estoy en el piso de mi hermana con... ¡Tino! ¡Hola, Tini! ¡Precioso! ¿Qué tal, bonito? Y bueno, ahora voy a maquillar a mi hermana. Madre mía, qué calor. Hasta aquí estamos a 35 grados ahora mismo en la calle. Y voy a maquillar a peinar a mi hermana y voy a ver si tiene listo su vestido. Bueno, su vestido es una falda roja muy bonita con una camisa blanca preciosa. Y voy a ver si lo tiene todo listo y os lo enseño y os enseño todo el proceso. Bueno, esta es la falda que puesta le queda preciosa porque detrás tiene un lazo súper bonito en la cintura. Y creo que la chaqueta no se la va a poner, pero tiene como una camisita blanca debajo súper chula. Y bueno, esta es la camisa de mi cuñado. Y nada, vamos a ver ahora, vamos a empezar con todo el peinado y el maquillaje. Y ahora os enseño cómo le queda todo puesto. Bueno, pues chicas, primero le he rizado el pelo a mi hermana con las tenacillas. Y mirad qué guay se le ha quedado la melena. Y ahora vamos a intentar hacerle un moño recogido bajo romántico a ver qué podemos hacer. Bueno, y así está terminándose el peinado. ¿Veis? Hemos hecho como un tupecito y luego se lo hemos recogido aquí como... casi como alargado. Y la verdad es que está quedando muy guapa. Bueno, chicas, voy a utilizar la Shadow Light de Kat Von D para los ojos porque quiero hacerle un ahumado, sobre todo en negro y con un poquito de marrón. Los labios van en rojo y quiero hacerle un mega delineado en negro. Y voy a utilizar el... este... el Epic Inliner de NYX. Y no sé si voy a utilizar este rojo o el de Kat Von D. Creo que el de Kat Von D porque este es increíble. Luego voy a ponerle algunas pestañas postizas. Creo que voy a iluminar un poco la minada con la Cosmi Metal. Y luego voy a utilizar el... el bronceador Monoi, nuevo de NABLA. El... iluminador. Y no sé si este colorete o este. Este es el Coralia y este es el Habana, si no me equivoco. Sí, de la nueva colección. Y bueno, pues vamos a utilizar estas cositas. Bueno, y de maquillaje, pues nada, se está poniendo ya ahora la... la máscara de pestañas y le echo así como un ahumadito para el vestido. Y se va a pintar ahora los labios rojos. A ver, la mirada. ¡Uy! Mirad qué guay. Los zapatos, la falda. Mirad qué guapa va. Y a ver el del lazo. Date la vuelta. Voy, voy. Qué bonita. A ver, qué guapa. ¡Uy, qué guapa! Bueno, chicas, madre mía, qué calor hace aquí. Ahora mismo estamos a 33 grados, igual que cuando llegamos, pero entre medias. O sea, entre todo este tiempo ha hecho hasta 35 y 36 grados. Y casi que no puedo ni respirar. Y pican sol ahora todavía muchísimo. Son las siete y media de la tarde. He recogido a Paco, que estaba en casa de mis padres con mi padre. Estaban durmiendo toda la siesta. Y nos hemos cambiado. Íbamos directo al campo a bañarnos en la piscina porque es donde ahora mismo se puede estar. Y Paco se está riendo de algo, no sabemos del qué. Que es el único sitio que se puede estar en la piscina. Madre mía, qué calor, ¿eh? Yo no soy caluroso. Pero es que lo bien que hemos comido también ayuda, ¿eh? Sí, hemos comido muy bien. La verdad es que no he grabado nada porque estábamos tan entre nosotros, ¿verdad? Que no... La verdad es que yo no me he acordado de grabar, la verdad. Y... Y nada, tengo un montón de ganas de llegar. Y los peludis van ahí. ¡Hola! Amor, ¿tiene calor tú también, vida? ¡Qué cara! ¿Y promediales? Chicas. Definitivamente cuando estoy en Ronda soy un desastre para grabar vlog. Porque es que ha sido llegar al campo y me he olvidado de la cámara. Así, total y absolutamente. ¡Qué mal! Así que nada, son las... Las doce y veintisiete de la noche. Ya hemos llegado aquí al piso. Y... Y creo que vamos a ver un poco la tele porque no... Yo no tengo mucho sueño. Así que veremos un poco la tele. Y nada, aprovecho para... Para despedirnos aquí del domingo. Y mandaros un beso gigantesco. Espero que os haya gustado sobre todo lo que más he grabado. Que ha sido un poco el... El maquillaje y el peinado de mi hermana y el outfit. Así que nada, nos vemos mañana a ver si de verdad grabo. Y nada, que os mando un beso gigantesco. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Es... Son las once menos cuarto. Es domingo. Y hoy nos hemos levantado medianamente pronto. Así que nos vamos a ir a desayunar. Y... Y nada, después nos vamos al campo. Romeo y Tío, hoy han pasado mucha calor. Aquí en Ronda. Porque hacía muchísima calor. De hecho estamos... ¡Ay! 26 grados. Por aquí dentro se nota muchísimo más el calor. 26 grados a las once de la mañana. Y esta noche ha hecho mucho calor. Y luego irá aumentando. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que desaparezca esto? Mira, ¿hay una maquinilla en casa? Sí, claro. Mirad las patinillas. ¡Sí, patinillas, amados! Sí. ¡Sí, patinillas! Bueno, ya estamos en la piscis y FM Cantera se acaba de meter, yo me voy a meter ahora Porque a pesar de que ha refrescado aquí en el campo, el sol pica muchísimo Así que vamos a meternos en la piscis No sabéis las ganas que tengo de comprarme un unicornio Pero en mi Primark del Eroski del centro de Málaga no hay unicornios, ¿vale? Así que me tocará de ir a un chinito y ver si hay unicornios o flamencos rosas o algo Para estar ahí ¿Tirión y Romeo? ¿Qué estáis esperando ahí? Que os han cerrado la puerta, ¿no? Y nos han dejado de entrar ¿O dónde está la comida de los humanos? Si es malos ¡Oh, qué malos! Llama a vosotros y empezáis Romeo ya no, Romeo es que como hay una cortina para que no entren las moscas Pues Romeo entra libremente cuando le da la gana Pero claro, al animal se le olvida que hay veces que la puerta está cerrada Y hay algunas veces que se ha dado una cocorota Un cocorotazo Vente tú con su mamá ¿Ve, chico? Bueno, chicas, y os voy a enseñar qué vamos a comer hoy Ha preparado un pisto buenísimo Uy, ojalá pudierais olerlo Yo he cortado el pimiento Y todo lo demás de ella Y está buenísimo Y estamos aquí cociéndose Estamos calentando agua Para cocerle arroz Y yo personalmente me gusta mezclar el pisto con el arroz Y atún que está buenísimo Y le vamos a echar un huevito frito por encima Y ya pues morimos de amor Y nos echamos una siesta como Dios manda Creo que ya lo enseñé en algún vlog Pero voy a enseñaros la parte museística de mi padre Que tiene aquí como de cantigüedades Mirad, ese cartel de la casera Que es auténtico Mirad, la chica Como sin alcohol, la casera Ahí hay una plancha antiquísima Y bueno, es que tiene Esa es una maquinilla de pelar a los hombres Mira, Cari, con esa te podía haber pelado a ti En vez de pedir una Mirad Súper antigüedades Mirad las llaves esas Como mola Herraduras Más planchas Tiene de todo Mirad esos clavos Tendrán un siglo Eso es por donde iba la luz de los Rieles de esos del tren Mirad que guay Mirad las calabacitas Ruperta Y eso de ahí es curre Y cuando ya florece le cortamos las flores y dejamos secar para luego sacarle el curry Ah no, las Rupertitas son esas de ahí Esas son las calabazas Rupertas Y ahí tenemos laurel que se está secando Que por cierto mamá yo necesito laurel que se me está acabando Y mirad los ajos Como molan Están ahí Esos ajos de cuando son mamá Del año pasado Y todavía están buenas Vaya Buenas chicas Pues ya estamos en Málaga Y nos hemos duchado y todo Son las 11 de la noche Es que hoy hemos salido súper tarde de ronda Hemos salido a las 9 mientras hemos llegado y todo La verdad es que hoy se nos ha hecho tarde Pero es que estaba súper a gusto en el campo Porque había llegado mi hermana Nos hemos bañado todos juntos en la pici Y no tenía ganas de venirme la verdad Pero bueno ya está Mañana es lunes Y sabéis como me consuelo Porque mañana lunes estrenan la séptima temporada de Juego de Tronos Y la verdad es que tenemos un montón de ganas de verla Así que bueno ese es mi consuelo Y nada la verdad es que no sé muy bien qué hacer con el vlog de este fin de semana Sé positivamente que hoy sí que me ha salido más de O sea si juntara el viernes el sábado y el domingo Estoy segura que me ocuparía más de una hora Entonces no sé si subir viernes y luego sábado Y luego es que hoy he grabado súper poco Entonces no sé qué hacer Creo que voy a subir mañana el vlog del viernes Y ya voy viendo lo que hago De todos modos eso es que ya se acercan las vacaciones Y preveo que voy a grabar pocos vídeos de tutoriales y demás Además es que ya estoy como energía cero Y con estas calores me está costando la vida Así que no sé, no sé qué haré Chicas Creo que voy a cerrar aquí el vlog Y que sea lo que Dios quiera Así que nada Espero que lo paséis bien Sea lo que sea que vaya a subir Mañana Y que nada Que no voy a subir muchos vídeos Pero así como muy de repente Bueno Nada Que no me enrollo más Que os mando un beso Y que nos vemos a ver muy 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 pronto En el próximo vlog Chau ¡Gracias! ¡Gracias!